Bueno, entonces... Cuando tú me tocás, 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 tocás Cuando tú... Besa de pies a cabeza Es que así me gusta tu labio de pesa Le vamos a estar contando por esa canción Exacto, por esa canción Estamos yendo al concierto de Tini Al concierto de Tini Que es hoy a las 8 Y son las 5 y estoy con Miki Y es mi primer concierto Y ahorita nos estamos yendo a maquiar Que nos vamos a poner todo rosado Estamos yendo all out Nos vamos a tocar el pelo Nos vamos a hacer trencitas Olvídense lo que va a ser esto Entonces les vamos a enseñar Cómo va a ser esta transición de esto A Tini version Y yo siempre les digo Ay, mi amiga que siempre me maquía Mi amiga que siempre nos maquía Y a mi amiga que siempre nos maquía Es Carla Que en verdad Sí maquía súper bien Y ustedes la han visto antes en mi vlog Y nos va a maquiar para lo de Tini Porque ella maquía súper bien Entonces estamos súper emocionadas Hola Carly Ya, entonces me va a maquiar Vamos a comenzar ahorita Y yo traje este glitter de acá Oh my God Este glitter y así se ve Y así se ve el glitter Ya vamos a comenzar con la producción Y Carla ya se está quejando de mí Y ni hemos comenzado Entonces esto va muy bien Carla Va muy bien Entonces hemos sacado Inspiration para maquillarnos Entonces lo vamos a hacer así Así nos vamos a maquillar Nos vamos a maquillar con un buen acá Y después el resto La vamos a llenar con La vamos a llenar con escarcha Entonces Vamos a ver cómo nos queda ¿Tú cómo crees que nos va a quedar Carla? Bien ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú tienes fe en hacernos el wing A mí y a Miquela? ¿Sí? ¿Quieres tipo con liquid eyeliner? No, no, no Con eyeshadow Como el otro Que había un video Que la chica se lo estaba haciendo Con liquid eyeliner Y después vimos otro Que la chica se lo estaba haciendo Con eyeshadow Y dijimos no Milo, ese es eyeshadow Porque se ve más natural Y no se ve esa cosa así seca Entonces Eso es lo que vamos a hacer Así que Oh, I'm hyped No, no, no No, no, no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, ya nos estamos yendo. Entonces, este es el final look. Estoy con un polo rosado, uno, padrones de cuero y una chompa de Sara. Y Miki, ¿qué ha venido? Miren cómo está Miki, por favor. Rosado, tinitini, pantalones negros y una saca de plumas. Entonces, ya nos vamos. Les voy a enseñar el concierto. Bye. Adiós. Adiós. Adiós.